Recordemos que esto ocurrió hace mucho tiempo, el día 14 de diciembre del año 2018 y en un primer momento hubo tres vehículos que intervinieron de alguna manera con tres personas imputadas, sin embargo dos fueron sobreseguidas y finalmente se llegó a una zona, a una sola que fue condenada a 10 años de prisión. Y ahora esta resolución de la Corte, ¿qué tal Carla? Un día triste, un día... ¿Cómo lo viven hoy? Tremendo, un día decepcionante, triste, sí, decepcionada por la justicia, el cambio de calificación, carátula que le han hecho a la causa de mis hijos, la verdad que no he leído todo, pero no tiene explicación para una mamá que le he peleado tanto y que la verdad que hoy quede inminente la libertad del sujeto que mató dos niños y totalmente absuelto, las otras dos personas, alcoholizadas en contramano, la verdad que no se entiende, claramente no hay justicia, claramente no existe la justicia, te replanteás un montón de cosas, decís, ¿cómo es el tema? Tenemos que volver a los años aquellos del ojo por ojo, de justicia por mano propia o nada, o seguir la vida muerta en vida, ¿cómo es el tema? Yo le pregunto a los jueces, no tienen hijos, no tienen nietos, no tienen familia, yo quisiera saber si le pasara a alguno de su familia, ¿qué hacen? Si los dejan libres, si abre una feria para dejar libre un sujeto que mató a sus hijos, yo quisiera saber qué hacen, te hablo con una impotencia y una bronca tremenda, no merecían esto mis hijos. Carla, recordemos el hecho, fue en Matienzo y Costanera, ese 14 de diciembre, eran cerca de las 19.30, y vos te encontrabas con dos hijos ahí que tenían 7 y 3 añitos, ¿y qué pasó? Hubo tres vehículos que intervinieron, ¿de qué forma? Sí, así es, fue un camión que cruzó mal la intersección de la Costanera, cuando venía todo el tránsito, un alcoholizado en contramano por detrás del camión, queriendo cruzar la Costanera, y este sujeto, Casia, que venía a 100 kilómetros por hora, que no frenó como todos, quiso pasar por detrás del camión, y en vez de frenar o chocarse con el otro auto que venía en contramano, se metió en contramano en la vereda y nos mató a nosotros tres. Lo que resuelve la corte en un primer momento fue condenado por este homicidio simple a 10 años, sin embargo la corte revierte, ¿y ahora qué es lo que va a pasar? Cambia la calificación y va a haber esta nueva audiencia. Exacto, han abierto la feria para este sujeto, no lo abren para chicos que son abusados y maltratados, no, lo abren por este sujeto que mató a dos niños. Sí, tenemos una nueva audiencia en donde le cambian la cantidad de años, un homicidio culposo de 3 a 6 años, ha cumplido 4 adentro, es inminente la salida de este sujeto. ¿Y ahora esto se termina acá? ¿O se puede hacer algo más? No se puede hacer mucho, se puede presentar algo a la Nación, yo no sé muy bien el lenguaje técnico, porque también mi abogado me renunció, así que no entiendo bien el lenguaje técnico, pero solo queda un solo recurso, pero es inminente la libertad, y en cuanto a la absolución de los otros dos sujetos, ya nada se puede hacer. ¿Qué piensas de esta causa? Porque acá teníamos tres vehículos que intervienen, digamos, sin embargo, la corte te ratificó el sobresedimiento de los otros dos, y digamos que uno solo y en libertad, y una causa que, bueno, queda así, en la nada prácticamente. Que en la nada, que pienso que es injusto, que algo pasó, desde el juez Cusirac, que absolvió a estos dos sujetos, desde ahí algo raro pasó, y ahora no se entiende, siete jueces han sostenido la calificación por homicidio simple y la culpabilidad de Casia. Siete jueces llegan a la Corte Suprema y tres jueces dicen lo contrario. Que es Adaro, Palermo y Valerio. Adaro, Palermo y Valerio, sí. ¿Y los fundamentos cuáles son? No los he leído, me tengo que juntarme en este caso con el juez, perdón, con el fiscal Junta, que ayer tuvo la amabilidad de dedicarme mucho tiempo explicándome, tratando de tranquilizarme, pero cómo tranquilizas a una mamá que perdió todo en su vida y que había conseguido un poco de justicia para ir a festejar el Año Nuevo con su familia, mientras yo en mi casa tengo dos sillas vacías y las voy a tener toda mi vida. Entonces, la verdad, no hay justicia. Bueno, ahora seguiste, tenés una pequeña, digamos, que tiene un año y medio. Tengo a Jazmín, que es mi motor, es por lo que me levanto y si no la tuviera ella, la verdad que no sé qué hago. No sé, pero Jazmín nos reemplaza. Esas dos sillas vacías de mi mesa, Jazmín no las puede reemplazar nunca. Quienes estamos cerca y te hemos visto desde un primer momento, porque en un primer momento vos también terminaste lesionada, nos preguntamos cómo pudiste salir de todo esto. Creo que no saliste, no se sale nunca, porque te ha tocado pasar lo más difícil que le ha tocado pasar a un ser humano. ¿Cómo seguís parada y cómo seguís adelante, cómo haces en el día a día? En un principio seguí por mi sed de justicia. Cuando la logré me sentí tranquila, logré formar una familia, que después por distintos motivos no funcionó, pero tengo mi bebé. Y seguí por ella, por Jazmín. Para mí, ella es mi motor, la veo y digo, gracias. Y lo único que anoche no dormí, te juro que no dormí, miraba las fotos de mis hijos que las tengo en todos lados, y les pedía perdón, y les decía perdón, perdón, perdón. Porque no pude hacer nada más. Siento que no pude hacer nada, que no pude lograr nada. Cuatro años logré algo. Después se disipó todo de un día para otro. O sea que te daría paz, digamos, si la calificación se hubiese mantenido. Por supuesto. Por lo menos un poco, digo. Por lo menos un poco. Y que se los involucraran los otros dos sujetos, porque fue una triangulación perfecta para que sucediera esto. Y lo dejaron en libertad a todos, a todos. No lo entiendo. Y cuando se tomó esa decisión sobre el resto también, ¿sobre qué pericias se basaron? La verdad que no lo sé. Para el juez Cusirat dijo que simplemente había sido una falta de tránsito. Matar a dos niños de 7 y 3 años para él fue una simple falta de tránsito. Ese fue el argumento del juez Cusirat. Gracias por recibirnos en tu casa. Y bueno, pues vamos a estar siempre siguiendo esta causa a ver qué más pasa para adelante. Gracias a vos, Marcela. Gracias a todos. Gracias a todos los que me acompañaron. Y yo creo que hasta acá llegué. Ya no puedo hacer más nada. Nos vamos a encontrar arriba. Nos vamos a encontrar arriba, Agustín, Aurel. Se los prometen, mamá. Bueno, ahí el testimonio de Carla. Entonces, ahora hay que esperar esta nueva audiencia que se fije, que va a ser dentro de algunos pocos días. Y que recordemos que a esta persona que ya está sentenciada, lo que se va a hacer es cambiar la calificación. La nueva calificación es homicidio culposo agravado y lesiones graves culposas. Es decir, que no tuvo la intención de hacer esto y por lo tanto la pena de 10 años va a bajar y en los próximos días creemos que ya va a recuperar la libertad. Esa es la situación de la única persona que quedó imputada y sentenciada, en este caso, un hecho ocurrido en diciembre del año 2018. Terrible. Muchas gracias, Marcela. Gracias por toda la información y, bueno, el consuelo para esa mamá, ¿no? Que es testimonio cuánto dolor. Cuánto dolor. Cuánto dolor.